El presidente Petro Felipe, buenos días, por un lado intentando recomponer su coalición política hablando de un acuerdo nacional que el Congreso le apruebe proyectos de reformas sociales con una mano, con la otra, diciéndole a los congresistas que se abrazan con el narcotráfico diciendo que hay una relación incestuosa del narcotráfico con los políticos en Colombia La verdad es afortunada las declaraciones en Bucaramanga, el señor presidente, por lo que usted está diciendo, Néstor porque si lo que pretende es una gran coalición nacional, entre otras, para sacar adelante sus proyectos pues no debe hacer este tipo de acusaciones, que además, él se está remontando a situaciones de hace 15 y 20 años, Néstor entonces él como que todavía sigue siendo candidato, senador, pero no presidente obviamente, pues el presidente del Congreso, de una manera decente, pero airada, pues le reviró con razón, y el presidente, como bien lo recordaba usted ahora temprano, entonces habla de que el término paramilitarismo se lo inventó él, tampoco es cierto Bueno, el presidente, lo grave para el gobierno nacional, es que crea un pretexto más de pelea, de batalla política, ahora con el Congreso Sin sentido, porque para qué pela con el Congreso cuando más lo necesita, Néstor Es que yo, ahí sí estoy con Felipe que lo que pasa es que el presidente definitivamente no asume el rol que tiene, que es el de jefe de Estado el de presidente de la República, que es además representante de la unidad nacional, hacer una afirmación como la que él hizo sin agregar el contexto histórico que ahora está agregando, que es que lo hizo antes y lo hubiera podido incluso referirse al proceso 8000 que en realidad fue donde hubo mayor demostración de la influencia del narcotráfico en el Congreso, usted recuerda, Néstor que pues metieron decenas de congresistas por haber recibido dineros del cartel de Cali pero es que deslegitimar las instituciones Héctor, le recuerdo una un poquito antes Pablo Escobar era congresista era congresista y tuvo influencia no es ningún descubrimiento que el narcotráfico ha permeado la política solo que el presidente cometió el error de ponerlo como si fuera hoy como si estuviéramos en los años 80 o 90 o en los años de la parapolítica nada menos que Alberto Santofimio que fue condenado como autor del asesinato de Luis Carlos Galán justamente por esas relaciones con Pablo Escobar o sea, claro que el Congreso ha sido permeado por organizaciones criminales asociadas al narcotráfico sin duda, pero hacerlo sin el contexto y hacerlo en la condición de jefe de Estado es lo que a mí realmente me llama mucho la atención porque es que hay una cosa que se llama legitimidad, Néstor que es confianza, credibilidad que tenemos que tener los ciudadanos en las instituciones entonces el presidente nos dice los congresistas se abrazan con el narcotráfico de ahí como uno da el paso a pedir que las decisiones que se aprueben en el Congreso las respetemos y las acatemos los colombianos pues imposible hágase la pregunta a esos congresistas que se abrazan con el narcotráfico esa quien es el presidente Petro les está pidiendo que aprueben sus reformas todo un contrasentido ahora me dicen aquí Felipe es cierto que el narcotráfico ha estado en todos los sectores claro, gracias eso no hay ninguna el narcotráfico también estuvo con el M-19 al que perteneció el presidente Gustavo Petro bueno, la financiación de la toma del Palacio de Justicia por eso, así que el presidente sabe bien hasta dónde llegan esos nexos del gran pulpo de la historia de Colombia que es este narcotráfico seis veinte minutos pegarle una patada inexplicable además al Congreso como dice Héctor cuando más lo está necesitando pues es una torpeza del presidente porque si eso es así no le van a pasar los proyectos de ley que él requiere ante todo Felipe que es lanzar un manto de duda sobre uno de los poderes es decir, tuvimos elecciones que no se le olvide este pedacito tuvimos elecciones parlamentarias el año pasado ¿sabe quién las ganó? de este Congreso que se abraza con el narcotráfico el pacto el pacto histórico así es, que me parece que es bueno también que el presidente lo tenga en cuenta seis veinte minutos esta es la tormenta política del momento Andrés Carmona ¡Gracias! Gracias